Pues mi querido Fuma, ya estás listo para este gran melodrama. Ya estamos listos, contentos nuevamente de estar con esta gran productora y productor Nacho Larcón y Angelinesma, que es mi tercer proyecto con ellos. Ya son familia, igual que los directores Sergio Cataño, Luis Eduardo. Y pues nada, empiezo ya esta semana a grabar. Mi personaje va contra el señor que está ahí atrás. A hacer un poco de contra. Es uno de los villanos de la historia. Y pues esta persona es un joven, no tan joven, pero mi padre ya está grande y empezamos a tener problemas dentro de nuestra compañía familiar. Y ahí es donde empiezo a perder credibilidad y empiezan mis grandes problemas con la gente que entra a la compañía. Oye, pues qué padre verte de nuevo en un proyecto después de que, pues iniciando la pandemia, tú nos decías allá afuera de Televisa que estabas, pues con lo de unos productos. Sí, no, yo estuve y sigo, tengo un equipo de multinivel con el cual cuando empezó todo esto de la pandemia, uno no sabía cuánto iba a durar, no teníamos idea y empezamos, aparte de encerrarnos por los niños y por la salud de todo el mundo, no solamente la nuestra, sino para tratar de estar lo menos cerca de gente, pues empiezas a dormir y a preocuparte y a levantarte. Dices, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo dura esto? No sabíamos ni todavía sabemos cuánto va, cuánto le queda a esto, pero empecé a darle cabeza y dije, yo no voy a parar, ¿no? Siempre hay que poner los huevos en diferentes canastas, no te puedes quedar sentado esperando que te llamen para un obra de teatro, para una película, para una novela, porque de golpe hay procesos largos que no hay trabajo, ¿no? Entonces, y no sabíamos justamente qué iba a suceder. Entonces empecé, me contactaron vía redes sociales, me hicieron una presentación vía Zoom, me interesó y me puse a trabajar. Y los niños creciendo, ¿verdad? Los niños creciendo como locos, ya tienen seis años y meses, estudiando, 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 van muy bien, gracias a Dios, esta semana pasada tuvieron tres exámenes y los tres sacaron diez, así que papá y mamá están, va a estar, a la mamá, de inteligente a la mamá. Pero, pero sí, estamos muy encima de ellos, estamos procurando de que sean niños felices, procurando que tengan una buena educación, que crezcan con valores y básicamente haciendo todo lo que podemos por ellos, ¿no? Sí, claro. Oye, Ramiro, cuéntanos un poquito, también ya, finalmente ya estamos acabando el año, ya no necesito, ya se nos fue. ¿Cómo te gusta a ti celebrar la Navidad o cómo se celebra en Argentina? No, allá hace, yo me fui de Argentina a los 19 años, mi madre vive allá, me la traigo todos los años, sea a México o a Miami cuando estoy en Miami, o a Puerto Rico cuando estaban mis suegros vivos. Ahorita con el tema de la pandemia no va a volar, nosotros no tenemos tiempos, vamos a grabar, no vamos a tener días de descanso más que los Navidad, año nuevo, y que caen en fin de semana y vamos a trabajar muy duro porque pues hay que darle, salimos en enero al aire, no sé cuándo, pero sí que en enero, y pues nada, vamos a estar en casa con mi compadre Gabriel Blanco, que es el padrino de mis hijos, amigos, de todo, de todo, digamos, hacemos siempre una mezcla porque hay mucho de todo, ¿no? Hay, bueno, obviamente mexicanos, hay cubanos, argentinos no traemos tanto, puertorriqueños y hacemos una junta y ponemos un poco cada uno y nuestros traguitos y a pasarla bien, cantar, divertir, mariachi, siempre contratamos un mariachi que siempre, siempre está con nosotros en todas las fiestas y nada, pues a pasarla rico, a agradecer a Dios que tenemos un año más de vida, agradecer que mis hijos tienen salud, que la gente, que todos están poco a poco normalizando y pues nada, básicamente eso, agradecer y pasarla rico también. Claro, oye, por último, pues, ¿qué opinión te mereces? ¿Qué es lo que sucedió con Octavio Caña, este joven actor que lamentablemente? Yo no lo conocí, mando un abrazo enorme a la familia porque pues deben estar pasando un momento bien difícil, era un chavito muy jovencito y pues no tengo mucho que aportar porque no, lo que sabemos todos es lo que vivimos, a mí me puso a hurgar un poco en las redes, pensé que tenía un hijo pero no era hijo de la novia y pues que la familia encuentre consuelo, ¿no? Básicamente es eso, no tengo mucho más que aportar. Gracias, gracias, gracias chicos, gracias.